A que baile contigo, si no quiere se hace atrás Pero si se quiere gozar como yo me gozo en Cristo Jesús Hágalo, tiene el momento, el espacio Y es gratis Si o que, bueno, seguimos Porque por gracia de Cristo Jesús Por gracia de Dios, usted hoy está aquí Hoy está vivo, hoy está disfrutando de un concierto Por gracia de Él Podemos tener redención al cielo Por su sangre Por su bendita voluntad Podemos Para todos los que nos Quiere decir que Él es Cristo poderoso ¡Aguante! ¡Revención! ¡Aguante! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!